Un grupo de niños y jóvenes con discapacidad visual se ha ganado un lugar especial en el corazón de los chinandeganos. Ellos son el Coro Santa Lucía, quienes cumplieron 23 años de existencia, siendo una iniciativa del recordado sacerdote italiano Marco Desi, quien llegó a la ciudad en el año 1972 para desarrollar varios proyectos sociales. El Coro Santa Lucía nace como primero un regalo a las madres, el 15 de mayo de 1998. Posteriormente el padre Marco sale de gira pero él no tenía conocimiento de que se le estaba preparando una sorpresa de cumpleaños. A nivel nacional es el único coro de niños y jóvenes no videntes. En el 2006 fuimos a la presidencia a cantar en una actividad que hubo contra el aborto. Álvaro Acosta incursionó en el coro desde temprana edad, desde entonces se enamoró de la música y hoy juega un papel fundamental dentro del grupo de músicos. Bueno, la verdad es que yo me siento feliz, contento porque he aprendido muchas cosas, muchas cosas que yo no sabía, no tenía ni idea. Yo inicié cantando porque, bueno, cuando yo vine, yo vine a la edad de seis años y pues a mí me enseñaron así, por ejemplo, notas musicales, ya después ya fui aprendiéndome una canción y fui cantada, pero ahora toco lo que es la percusión menor. Coro Santa Lucía celebrará otro año más de deleite musical con un concierto dedicado a la madre nicaragüense. Hola, soy Magaly Urbina, ex alumna también de Casa Hogar Santa Lucía. Quiero invitarles a nuestra actividad en celebración al 23 aniversario del coro. Bajo el lema, apoyemos el arte inclusivo en Nicaragua, en honor a la madre nicaragüense. Bueno, esperamos que sea al completo de Abrado. Y los ensayos, pues para tener la calidad que hoy en día tenemos, han sido bien duros para poder dar algo de calidad. Te cuento que a nivel de Nicaragua somos el único coro con personas con discapacidad visual, específicamente con estudiantes que cantamos y ejecutamos instrumentos en vivo. Fundación Chinandega 2001 ha sido quien ha venido apoyando esta casa hogar y otros proyectos de educación en Chinandega. Y así, la invitación está abierta para todo aquel que aprecie la música, pero sobre todo, el esfuerzo de cada uno de estos niños y jóvenes chinandeganos. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.